Esta semana en Sueños de Libertad estará marcada por el enfrentamiento de Jesús contra todos los miembros de la familia, su estrategia contra Marta, el hecho de que esté drogando a Begoña, el castigo a Julia y el sabotaje a los Merino. Tras lo ocurrido la noche anterior con Begoña en la piscina, Andrés está más preocupado que nunca por ella, siente que debe actuar para frenar su enfermedad, dando por hecho que la ha heredado de su madre. Intenta buscar ayuda en Luz, pero la doctora le da largas. Tal es la insistencia de Andrés, que viendo que puede cometer una locura y estropear los planes de Begoña, Luz decide contarle toda la verdad. Fina tiene mucho miedo ante lo que pueda venir derivado las fotos que recibió don Damián en las que se ve claramente que hay una relación más allá de lo profesional entre ella y su hija Marta. Por eso, se siente en la obligación de contarle todo a su padre antes de que esa información le llegue por otro lado. En cuanto Isidro conoce la identidad de la mujer de la que está enamorada su hija, no tarda en acudir a su jefe, tienen una conversación pendiente. Gaspar agradece a Carmen y a Tasio su intervención para que no volviera a salir con Sonsoles. El dueño de la cantina hace una revelación que abre una nueva crisis en el joven matrimonio. Marta sospecha que Isabel es el origen de todos sus problemas y le lanza algunas indirectas que la secretaria sabe captar, pero no parece que le afecten, es más, Isabel mantiene el tipo y parece desafiante. Isidro intenta mediar con Damián sobre la relación que hay entre sus hijas, pero su patrón no quiere hablar sobre el tema. El chofer solo le relata su propia experiencia, esperando que ello le haga cambiar de opinión. Isabel intenta avanzar en su relación con Gemma para obtener más información sobre el proyecto que quieren llevar a cabo los hermanos Merino, pero solo consigue provocar una nueva crisis entre Joaquín y Gemma, que defiende su amistad ante su marido. Más tarde, la secretaria encuentra información jugosa en el dispensario, aunque alguien la interrumpe de nuevo. Andrés confiesa a Begoña que sabe toda la verdad, y no solo eso, piensa ayudarla a escapar y el primer paso es ofrecerle una importante suma de dinero para que pueda marcharse y empezar una nueva vida con Julia muy lejos de Jesús. Además, buscará los pasaportes para ella en el despacho, pero también alguien lo interrumpe. Esta vez es Damián, que se topa con una opinión de su hijo sobre el futuro de Begoña que no esperaba. Mateo consigue ablandar a don Agustín haciéndole ver la vida de otra forma, tanto, que el cura intercede por el joven párroco ante don Damián para que se quede en la colonia. Ahora que sabe toda la verdad, Begoña juega con las mismas cartas de Jesús y comienza a manipularlo para hacerlo sentir culpable, lo conseguirá. El pasado de luz parece interponerse en su relación con Luis cuando éste insiste en que arregle su situación como médico o que intente encontrar una explicación a los motivos por los que su madre la abandonó, pero ella se niega a reabrir esa herida y discute de nuevo con el perfumista. Andrés consigue los pasaportes para Begoña. Ahora que lo tiene todo, es cuestión de días que pueda organizarse para escapar, por lo que ese puede ser el último momento en el que se vean a solas, y piensan aprovecharlo. Es su despedida. Jesús descubre que Begoña planea marcharse con Julia a Londres y toma una dura decisión sobre la niña solo para castigar a su mujer, el martes en Sueños de Libertad. Damián está preocupado por la situación de Begoña, sobre todo después de escuchar a Andrés, a quien le da la razón. Y parece que en Jesús ha hecho efecto el último encuentro con Begoña, haciendo sentir culpable ha conseguido que decida ir reduciendo la dosis de la sustancia que le ofrece todos los días en el té. Julia sorprende a Begoña mientras prepara su equipaje, su marcha es inminente. La pequeña nota la mejoría y se alegra, pero más aún cuando Begoña le revela que irán de viaje juntas, aunque le hace prometer algo. A pesar de que don Damián le insinuó que podría quedarse en la colonia, Mateo tiene claro que para continuar ejerciendo su labor como sacerdote necesita estar lejos de Claudia, y le rompe el corazón a la chica cuando le revela que en unas semanas se irá a África, a las misiones. Isabel no defrauda a Jesús cuando le revela todo lo que ha conseguido acercándose a los Merino. Se trata de información valiosa para el hijo mayor de Damián. Y es que sus primos están iniciando un proyecto muy ambicioso. La secretaria tiene todos los detalles, un balneario convertido en un complejo turístico construido sobre unas tierras con aguas termales. Las palabras de Luis no cayeron en saco roto y Luz se planea investigar su pasado, y para ello deberá contactar con las monjas que la cuidaron de pequeña. El perfumista la anima a no desfallecer, quizás buscando a su madre encuentre respuestas a preguntas que hasta ahora no se había planteado. Ante la negativa de Marta a separarse de Fina, Damián mueve hilos para ser el quien rompa esa relación, obligando a la dependienta a trasladarse a la tienda de Barcelona. Sin embargo, Fina no lo entiende como una orden, sino como toda una amenaza. Andrés no puede evitar emocionarse al encontrarse con Julia, sabiendo que son sus últimos momentos con ella antes de que Begoña y la pequeña se marchen. La pequeña tiene otro encuentro con Digna que la deja muy melancólica, y decide escribirle una carta de despedida para que la lea cuando ya no esté. Luz no obtiene nada en su primer paso en la búsqueda de su madre y decide abandonar para seguir viviendo el momento más feliz de su vida junto a Luis. Carmen descubre una faceta de Tasio que no esperaba, y con la que consigue ablandarle el corazón, será su oportunidad para por fin perdonarlo. Los Merino celebran que el banco les ha concedido el crédito tras hipotecar su casa, pero no tardan en sufrir un duro revés que tira por tierra sus planes de futuro, alguien se les ha adelantado y ha comprado las tierras de Peralta. Marta se enfrenta a Damián por la inminente marcha de Fina a Barcelona, pero su padre le revela los verdaderos motivos que lo han llevado a ello, protegerlas de Jesús, que no dudaría en enviarlas a la cárcel. Jesús descubre que Begoña planea marcharse con Julia a Londres. Por mucho que la mujer intenta disimular, y a todo está claro entre ellos, Begoña se planta ante él poniendo las cartas boca arriba, es entonces cuando Jesús toma una dura decisión sobre la niña solo para castigar a Begoña. Marta, Andrés, Begoña, Julia, Los Merino, Jesús se enfrenta a todos y solo Damián parece quedar a su lado, hasta cuando podrá aguantar. Por el momento, él gana. El miércoles en Sueños de Libertad. Los Merino están desolados tras perder las tierras para la construcción del balneario. Pero no piensan quedarse quietos, de hecho, Joaquín ya ha averiguado que una empresa de Málaga está tras la compra de los terrenos. Al mismo tiempo, Jesús entrega a Isabel el contrato de compra-venta. La secretaria cada vez conoce más secretos del empresario, algo que ni siquiera Damián sabe, es propietario de una empresa censada en Málaga a través de la que hizo la compra. Damián ha organizado una reunión en casa con el dueño de galerías preciados y quiere que sea María la que la organice. Jesús se prepara para llevar la voz cantante. Jesús anuncia a todos que Julia irá a un internado en Sigenza y Damián le pide explicaciones sobre tal decisión en privado. El patriarca de los de la reina entiende sus motivos, aunque es consciente de lo que ello supondrá para la pequeña y para toda la familia. Fina parece aceptar su destino, su nueva vida en Barcelona, y pretende que Isidro la acompañe, pero Eliano se siente con fuerzas para un cambio tan radical. Marta lamenta que todo termine así y no quiere ver tal sufrimiento de Fina, pero lo cierto es que la chica tendrá que cambiar de vida y alejarse de todo a raíz de lo ocurrido, sobre todo cuando Marta le revela que es su hermano quien está detrás de todo y parece dispuesto a llegar hasta el final. Por eso, Marta, llena de rabia, no duda en enfrentarse a su hermano haciéndole una importante advertencia sobre la dependienta, si se atreve a hacerle daño, lo destrozará. No será el único duro enfrentamiento en el que Jesús se verá implicado ese día, Begoña le revela a Andrés lo ocurrido y los motivos reales por los que Jesús ha decidido enviar a Julia a un internado y no es capaz de contenerse. Mientras Claudia y Fina no levantan cabeza, Carmen parece muy ilusionada con unos nuevos pisos que nunca podría comprar después de que Tasio perdiera todos sus ahorros. Don Agustín y Mateo vuelven a acercarse después de que el primero le haga una importante confesión a Mateo. A Claudia le preocupa porque sabe que Don Agustín les traicionó revelando su secreto a Joselito, es posible que haya cambiado en tan poco tiempo o solo es una fachada. Gemma trata de desahogarse con Isabel sobre el problema que tienen entre manos en la familia pero ella le da largas, lo que hace que la chica comience a sospechar. Luis hace lo propio con Luz, quien lo anima a que siga intentándolo, pero él solo quiere pasar página y olvidarse de todo. La doctora comprende que, en realidad, están en el mismo punto. Decidida a enfrentarse a lo que sea para seguir cerca de Marta, de su padre y de sus raíces, Fina toma una decisión arriesgada, enfrentándose a Damián. Jesús consigue su objetivo cuando Julia rechaza a Begoña pensando que la ha traicionado. Jesús predispone a Julia en contra de Begoña, que a su vez, descubre que su marido está detrás del sabotaje del proyecto del balneario, el jueves en Sueños de Libertad. Jesús consigue hacer creer a Julia que su decisión de que vaya a un internado es solo una consecuencia de su mala relación con Begoña. Fina no piensa marcharse de Madrid y se enfrenta a Damián delante de Marta, dispuesta a asumir cualquier represalia por parte de los de la reina. Marta tiene miedo de las consecuencias que pueda traer para Fina su situación y se desahoga con Jaime, a quien le revela que Jesús está detrás de todo. Begoña trata de explicar a Julia los motivos por los que no podrán viajar a Londres y en cambio ella irá a un internado, pero Jesús ha conseguido manipularla y la pequeña la rechaza una y otra vez. Dina parece resignada a abandonar el proyecto que llevaría a los Merino de vuelta a donde se merecen, pero Luz consigue hacerle ver que todavía están a tiempo de conseguirlo, solo tienen que mirarlo desde otra perspectiva. Isabel se presenta ante Jesús con el objetivo de presionarlo para que cumpla su promesa, pero se encuentra con una respuesta del empresario que no la deja indiferente. Su actitud sigue siendo sospechosa cuando Jesús le da largas sobre su ascenso en la empresa. Tasio está dispuesto a todo para conseguir el dinero que hace falta para la entrada del piso con el que Carmen está ilusionada, lo que puede llevarlo de nuevo a una situación complicada, sobre todo cuando Joaquín se niegue a ascenderlo en la empresa. Dina, animada por Luz, convence a sus hijos para que sigan adelante con el proyecto del balneario buscando otras tierras, pero una conversación con Damián lo cambia todo. Begoña comparte con Luz todo lo ocurrido en las últimas horas. Jesús ha descubierto su plan de huida y la castiga manipulando a Julia en su contra, está resignada a vivir bajo el yugo de su marido. Luis encuentra en Palencia un posible terreno para el balneario y propone a Luz que se vaya con él. Mientras la doctora parece dispuesta, es digna quien no quiere marcharse de Toledo, a punto de confesarles lo que la retiene junto a los de la reina. Andrés expresa sus dudas acerca del almuerzo con Miranda a María y Damián zanja el tema, María se posiciona contra su marido. Harto de ver como Jesús chantajea a todos y consigue sus objetivos de la manera más vil, Jaime se enfrenta a él dejándole claras sus intenciones, alguien le parará los pies, más pronto que tarde. Isabel interrumpe una discusión entre Jesús y Begoña. La secretaria le trae un importante documento, antes de marcharse, Begoña pone la oreja en la puerta del despacho descubriendo su plan secreto contra los Merino. Jaime se siente en la obligación de enmendar sus errores y salvar a todos de la tiranía de Jesús, el viernes en sueños de libertad. Begoña y Digna se resiñan ante la marcha de Julia, pero la mujer de Jesús no piensa mantener silencio esta vez y le revela a Digna que Jesús está detrás del sabotaje al proyecto que tienen entre manos en una conversación muy reveladora entre ambas. Damián recurre a Isidro para que convenza a Fina para que acepte el puesto en Barcelona, insistiendo en que sólo deben pensar en proteger a sus hijas de un destino terrible. Por la actitud de Damián, Isidro comprende que Jesús está detrás de todo y eso le hace temer lo peor, por lo que insiste a su hija para que esta vez sean los dos quienes se marchen de Toledo. Tasio está decidido a obtener el dinero para la entrada del piso y se plantea varias opciones, pero la principal es optar al puesto que dejará Braulio, el maestro jabonero, próximamente libre en la fábrica, Joaquín se niega a ascenderlo. Entonces, el chico encuentra una solución alternativa para contentar a Carmen. Vender el piso de su madre y comprar el que le gusta a Carmen, pero eso implicaría que tendrían que vivir junto a la mujer, Carmen se niega y lo convence para que se rinda. Sin embargo, Tasio no está dispuesto a ello y busca ayuda en Damián para conseguir el puesto de Braulio. El patriarca de los de la reina no lo ve capaz y le ofrece un aval para pedir la hipoteca al banco, de nuevo, Tasio se siente minusvalorado. Begoña vuelve a trabajar en el dispensario y se sincera con Luz, a quien le revela que ha aceptado su destino como esposa de Jesús. Jesús prefiere vivir bajo su yugo y ver de vez en cuando a Julia aunque ello suponga perder su libertad. Aunque esta vez no le va a seguir el juego, Begoña se niega a aparecer ante su círculo social como su sumisa esposa, ni va a permitir que utilice una posible enfermedad mental como excusa para disculparla. Luz, que escucha la conversación entre Jesús y Begoña, insiste para que lo denuncie ante la policía, pero Begoña es consciente de que Jesús va siempre por delante y no tiene pruebas contundentes contra él, pero ambas acuerdan colaborar y planear a largo plazo la forma de escapar. Solo Jesús, Damián y María reciben al dueño de galerías preciados en casa, Andrés y Marta no piensan asistir a la reunión. Aún así, el encuentro es todo un éxito, aunque María siente rabia cuando Jesús se lleva el protagonismo que le corresponde a Andrés. Claudia sigue dolida por la cercanía de Mateo con Don Agustín, mientras Tasio le hace ver que la chica tiene razón. James revela a Luz el motivo por el que ocultó los resultados de los análisis de Begoña, la doctora no puede creer hasta donde llega la maldad de Jesús, que estaría dispuesto a sacrificar incluso a su hermana. Es entonces cuando Jaime hace una reflexión en voz alta que la deja muy preocupada. La verdad sale a la luz y Jesús reconoce haber comprado las tierras, desatando la noticia, la furia de los Merino y una nueva crisis familiar. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.